¡Qué casa más hermosa! Vení. ¿Y papá? ¿Qué? ¿Qué es mi nombre? Es que no quería decirte nada, pero mandé a mi secretaria a comprarte esta casa. ¡No! ¡En serio! ¡Esta es para mí! ¡Esta casa es para vos! Mi nuevo libro, Una abuela normal, La búsqueda del cucharrón perdido, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. No te lo pierdas. ¡Ay, qué linda noche! Estoy tan contenta porque estoy segura que ahora me voy a venir a adoptar una super mega familia, pero antes creo que voy a ir a tomar un helado porque tengo mucha sed y nada, quiero salir un ratito de acá porque la verdad es que estoy bastante aburrida, aunque... ¡Uy! ¡El columpio! ¡Ay, no! Esto me gusta más con helado, me parece. ¡Ay, pero no me puedo comer al columpio! Ok, ahora sí. ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué feliz que soy! Me pregunto quién me vendrá a adoptar el día de hoy. No sé, pero estoy tan ansiosa que espero que sea una mamá, que sea hermosa. ¡Oh, no! ¡Un super mega papá! ¡Oh, no! ¡No sé! ¡Una abuelita tierna! ¡Ay, no se me puede venir! ¡Ahí vino alguien, ahí vino alguien, ahí vino alguien! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están...? ¡Ay! Ese papá sabe... Medio que no sabe estacionar. ¿Y quién? A ver. ¿Qué están haciendo? ¡Oh! Tiene un sombrero de gala. Y... ¡Uy! Un traje dorado. ¡Uy! Me gusta, me gusta. ¡Qué buen padre! ¡Se viste al estilo de la moda! ¡Uy, uy, uy, uy! Ojalá que me venga a adoptar a mí. ¡Ojalá, ojalá, ojalá! Bueno, aunque soy la única bebé en esta guardería. Pero bueno, a ver, le voy a hablar. ¡Hola! Así que el único bebé disponible es una tal Melinita. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Te me adoptene! ¡Te me adoptene! Bueno, bueno, está bien, pero pará, pará, pará. Hay que llenar los papeles. ¿Ah? ¿Me vas a adoptar entonces? Pasa que no tengo mucho lugar en mi casa, pero bueno, te puedo llevar. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué buen padre! ¿Y cómo se llama mi papá? ¿Yo? Sí. Yo me llamo... ¿Cómo? ...el señor millonario. ¿Señor millonario? ¿Y sos de esas personas ricas multimillonarias? Eh, nada, un poquitito nomás, nada más. Tomá, un poquito, tomá. ¡Ay, tiene dinero! ¡Cuánto dinero, dinero! ¡Lo tengo que agarrar! ¿Y papá millonario? ¿Qué? ¿Y vamos a casa o nos vamos a quedar todavía en la guardería? Bueno, vení, vamos a casa, vení, vamos. ¡Uy, que se la robó a llover! ¡Ay, se la robó! ¡Para, papá, no me dejes! ¡Dale, que de ahí apuro! ¡Ay, casi me atropellás! ¡Wow! Este es como un super mega auto de carreras, nunca lo había visto. Es un auto de carreras. Más que en la tele, ¿viste esas carreras que hacen? ¡Uy, está bueno! Vení, vamos a mi casita chiquita. Tu casita chiquita. ¡Ay, quiero ver qué casita tenés, papá! Debe ser muy chiquitita, pero acogedora. A ver. ¡Wow! Vení, vamos, vamos, chiquita. Tremenda casa, me encanta. Entra que hace frío. Está re linda esta casa, me encanta. Muy bonita, te voy a mostrar tu habitación. A ver, ¿cuál es mi habitación? ¿Por qué está lloviendo dentro de la casa, papá? Vení, vamos. ¿Cómo que está lloviendo dentro de la casa? Recién estaba lloviendo dentro de la casa. ¡Ay! Vení, vení, vamos, vamos. ¡Uy, pero esta casa tenés que subir las escaleras! Bueno, acá tenés un sillón. Acá tenés otro sillón. Sí. Acá tenés una tele. Ok. ¿Y qué más? Acá tenés una cama con tu computadora. ¿Esta habitación es mía? Sí. ¡Wow! ¡Está buenísima! Y tengo una sorpresa para después. A ver qué. Acá tenés, mirá lo que tenés. ¿Qué, qué, qué hay? Te regalas de bienvenida, te voy a dar esto. Esperá que no puedo subir, papá. ¡Ah! ¿Y esto qué es? De regalo de bienvenida te voy a dar esta casa fuerte. ¡Wow! ¿En serio todo esto es mío, papá? Sí. Y mirá. Mirá lo que tengo también. Si te portás bien, te lo puedo llegar a dar. ¡Más dinero! Pero papá, sos ultra archi, re, que te recontra, re, que te re millonario. Un poquito, un poquito. Pero bueno. ¡Wow! ¿Qué, qué, 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 qué? Vení, vení. Ay, papá. ¿Qué? ¿Qué casa más extraña? ¿Por qué el inodoro está al lado de la cama? Y como para que no tengas que caminar hasta el baño. ¡Guácala! Pero eso es re feo. Bueno, mirá. Mirá lo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, papá? Vamos a cerrar las ventanas. ¡Wow! Encima mirá tremenda vista a la ciudad. ¡Me encanta! ¡Uy! Se iluminó la ciudad. Bueno, mucha vista no tenés porque está todo inundado. Ay, sí. Me parece que sí. ¿Y ahora, papá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hijita millonaria? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Te gustó la casa? ¡Me encanta! Aunque esto de tener que subir las escaleras de esta manera no me gusta mucho, papá. Pero bueno. Está hermosa la casa igual. Bueno, entonces vení, vení. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprarte una casa para vos. ¿En serio? Vení, vamos, vamos. Sí, sí. Pero salen muy caras las casas, papá. ¿En serio lo decís? No pasa nada. ¡Ay, te estoy inundado! Vení, vení. Vamos, vamos, se quita. ¡Ay! Pero papá, tené cuidado. ¿Te gusta esta casa? ¡Qué casa más hermosa! Vení. ¿Y papá? ¿Qué? ¿Qué es mi nombre? Es que no quería decirte nada, pero mandé a mi secretaria a comprar. ¿Qué es mi parte de esta casa? ¡No! En serio, esta es para mí. Esta casa es para vos. Me gusta mucho más. Esta está hermosa. ¡Ay, papá! Estoy tan agradecida. ¡Wow! Tienes ya... ¡Oh, sí! Vení, vamos, vamos. Por acá, por acá. ¡Qué linda casa! ¡Abrí la puerta! Ahí está. ¡Oh! Y hasta tiene luces. ¡Mirá, papá! Tiene luces. Aunque está lloviendo igual, eh. Pero bueno, no pasa nada. Ay, sí, acá está lloviendo un poquito, me parece. Y vení, tengo otro regalo más. A ver, ¿qué más, papá? ¿Qué más? Pero este es un regalo chiquito. Ay, bueno, pero no importa. Es un super mega regalo, seguro. Ese es para vos. Pero, papá, soy un bebé. ¿Cómo que sos un bebé? Soy un bebé. No puedo... Pero no pasa nada. Y bueno, cuando crezcas, lo usás. ¡Wow! ¡Una casa y un auto me regaló! ¡No lo puedo creer, papá! ¡Ah, no me dejes! Ahí está, ahí está. Estoy tan feliz, papá. Y ahora vení, vamos al centro comercial. ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a gastarnos toda la tarjeta de crédito. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué gran padre! ¡No lo puedo creer! ¿Cuántos gustos que me estás dando, papá? Gracias. Pero después hay que estudiar, eh. Obvio, papá. Obviamente que hay que estudiar. ¡Ay, qué feliz que estoy! Gracias. Vení, vamos, vamos. Vamos, que está inundado. ¡No! El shopping se está inundado. El shopping se inundó, papá. Vení, vamos, vamos. Pero, eh, papá. ¿Qué? ¿No te parece que me estás dando muchas cosas ya? No. ¿Por qué? Yo soy feliz con... Con un poquitito ya soy feliz. No hacía falta que me regales un archirre, que te recontra archirre, megacasa y un auto. Hola. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Sí, está acá conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿que están mal los papeles? ¿Cómo que están mal los papeles? Bueno, ahora ya mismo la voy a devolver. ¿Cómo que están mal los papeles? Sí, sí, chau, chau. ¿Eh? ¿Cómo que están mal los papeles, papá? Me llamaron de la guardería. Dice que ya te encontraron otra familia. ¡Pero si vos sos mi familia! ¡Vos me adoptaste! No, no, no me podés dejar, papá. Vos ya me adoptaste. ¿Qué? Ya me adoptaste. Eh, bueno, está bien. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar conmigo entonces para siempre? Eh, sí. O a menos si me voy a... ¿Y pero qué te vas a decir a la guardería? No sé, pero vos me adoptaste. ¿Vos llenaste los papeles o no? Bueno, sí, yo soy en los papeles, pero te quieren de vuelta en la guardería. Bueno, pero aunque ya me puedo quedar con la casa. ¿Y con el auto? No, no, porque ya no vas a estar más conmigo. ¡No puede ser! O te quedás conmigo o te vas. Bueno, me quedo entonces. ¿Te quedás? Sí, me quedo, me quedo. Bueno, pero vas a tener que escaparte de la policía, eh. ¿Cómo que escaparte de la policía? Papá, soy un bebé, no me puedo escapar de la policía. Y pero si están diciendo que están más los papeles y está todo mal. ¡Ay, no puede ser! Mi sueño de tener un padre multimillonario se arruinó. ¡No, adiós papá, te quiero mucho! No, papá, adiós. Vení, vamos, tengo una mejor idea. ¿Qué, qué? No, no me vas a hacer escapar de la justicia, papá. Lo único que te pido. Vení, vamos. ¿Qué vamos? No. No, papá, no. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Ok, bueno, papá, ya voy. Voy a comprar algo. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a volver a la guardería, que es lo que corresponde. Pero aunque sea que papá me deje dar mi último paseo en mi super archirre que te recontra mega auto. No puede ser. Ay, fue un sueño tan lindo mientras duró. Pero bueno, ya va a encontrar a un niño que, que nada, que lo pueda hacer también feliz. Pero bueno, ay, perdón, papá, te he hecho que el auto contra la columna seguramente le ibas a devolver. Pero bueno, ay, hasta la guardería está inundada. Ay, Dios mío, lo único que espero es que venga a adoptarme otro padre rápido porque se me están mojando las patas. Ay, Dios mío, lo único que espero es que te recontra.